hello my people cómo están cómo están espero que estén muy bien yo soy bel y les cuento les cuento que hoy vengo a escuchar nada más y nada menos llamado de os lo han pedido bastante y pido disculpas por las demoras hay tiempo para todo hay tiempo hay tiempo estoy grabando una vez al mes los domingos el domingo del mes entonces estoy subiendo un vídeo por día entonces la gente comienza a pelearme por toda esta cuestión cuando vas a subir esto cuando vas a subir el otro déjenme decirles que estoy grabando una sola vez al mes porque ya las cosas está volviendo la normalidad hay que trabajar hay que hacer cosas hay que pam pim pum pam entonces tengo los vídeos programados me entienden entonces no se molesten mis amores poco a poco no es como antes lo que pasa que ustedes están mal acostumbrados yo todos los días les subía 25 mil vídeos 25 mil millones de vídeos pero no ya no puedo hacer esa gracia ya no puedo stop ahí ok antes de empezar a escuchar este tema llamado siempre de mago de os quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra por la buena energía por cada mensaje que me envía tanto por aquí como por instagram muchísimas muchísimas gracias por todo el cariño muchísimas gracias por todo el amor y las personas que me siguen en instagram que me están apoyando con mi trabajo de arte muchas gracias de todo corazón muchísimas gracias vivir del arte no es nada fácil nada fácil también quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más al contrario es hermoso ser agradecido sin más nada que decir vamos directo a escuchar mago de os vamos vamos que estamos hablando mucha marisquera mago de os siempre adiós dulcinea parte 2 oh my god no sé parte 2 y la parte 1 cuál es oh my god cómo voy a escuchar la parte 2 sin tener la parte 1 pero bueno empezamos por acá parte 2 parte 1 no puede ser no puede ser oh qué lindo ahorita power no me extraña de mago de os como ayer como ayer te busque en el doble techo de mi corazón y ayer nostalgia de ti soledad ah comencé a llorar estos versos bañados en canción no eso bigote oh my god no puedo volver a dormir con tu olor desagucie tus besos de mi memoria y digo adiós te dejaré marchar duele tanto vivir duele siempre sin ti ay no necesito tu olor necesito tu calor quiero perfumar mi alma con gotas de ti y archivar mi dolor en el doble fondo que hay en mi colchón que vino oh my god qué pasó aquí como ayer me perdí en el laberinto de caminar sin ti grité mi amor donde estás y lloré tú me preguntabas cuando te lloré yo te quiero siempre amor duele tanto vivir duele siempre sin ti necesito tu olor necesito tu calor quiero perfumar mi alma con gotas de ti y archivar mi dolor en el doble fondo que hay en mi colchón tu parecer es sin saber cuál es el dolor que ahora tiene tu piel canto despedidas en papel desecho de tu querer desechos de tu querer Necesito tu olor, necesito tu calor Quiero resfumar, me hagas la flor contras de ti Y archivar mi dolor en el doble fondo que hay Quiero siempre mi amor Oh my god Que lindo el piano, me encanta Violín, oh my god ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Te mazo, te mazo, amor, amor, amor Que lindo, fuck Y como describen todo y así a costa de la tumba, oh my god Entonces sabes que me parece muy interesante Esas tumbas así que tienen esa estatua, esas cosas así, las historias Cuando paseo por el cementerio Recoleta, de verdad Yo me pregunto, ¿qué hay detrás de cada una de esas personas? La historia de vida de cada una de ellas Es demasiado interesante, chamo, es demasiado interesante La historia de amor Hay una estatua de una chama que está con un perrito En el cementerio Recoleta Supuestamente dicen que el día de su boda se murió o algo así No sé bien la historia O sea, porque no he escuchado la historia de todos Me entiendo, o sea, he escuchado como un pedacito Como que uno va cuando ya todo está recorrido Y la gente te dice como un pedacito Ay, tú sabes que esta persona que estaba aquí Vaina, murió Ahogada con su perro El día de su boda No sé, una cosa así Este, hay otra Que es el cuerpo de una niña Que dicen que Oh, yo estoy solo de un fantasma Oh my god, yo estoy solo de un fantasma Ay, no, no, no Ay No, 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 no Ajá, ajá Esa La historia de los tres amigos Que me parece muy interesante Terminamos hablando de muertes y cosas de cementerio Ay, Dios mío Tres amigos que murieron contemporáneos Porque hicieron un Hicieron una estructura Eran arquitectos Ingenieros No recuerdo muy bien Porque de verdad De verdad No sé las historias Porque no la he escuchado así Completa Bueno, en fin Ellos querían hacer O sea Como inmortalizar su amistad Entonces Querían crear Como un monumento Donde estuviese La cara de cada uno de ellos Eh ¿Qué pasa? Que El gobierno No les da permiso De hacerlo en plaza Ni nada Que tenían permiso Dentro del cementerio Entonces Ellos decidieron hacer Su estatua Su vaina Dentro del cementerio Pues Eh ¿Qué pasa? Después de que pasa el tiempo Cada uno de ellos fue muriendo O sea Como que Ellos mismos se condenaron Algo así ¿Me entienden? O sea Prácticamente te estás enterrando No sé No sé Ustedes saben Personas que creen en superstición Y cosas así Yo creo Yo creo Yo creo en cosas así Este No sé Existen muchas cosas Sobrenaturales Que uno no No puede explicar Eh Que hay más allá De la vida Eh La energía Todas esas cosas De verdad Que yo creo en eso Eh Qué impresionante Qué impresionante De verdad La historia de cada De cada persona ¿No? Oh my god De un amor así Que muere Y lo sientes Oh wow Mago de Dios Oh my god Sin palabras Vamos a leer los comentarios Oh my god Qué lindo Yo no me esperaba Que fuese romántico Así romántico Yo he escuchado Este Ya Varios temitas Así romántico Ay yo estoy dándole Dándole Hablándole Ok Lol Puse esta canción En mi cuarto Y automáticamente Mi hermana Que estaba en el otro cuarto De al lado Quitó el reggaetón Y vino a preguntarme El nombre del grupo Que Me emocioné Y todo Dice el chavo Hermano Tu misión Este mundo Está cumplida Viejo Ya puedes morir En paz Salvaste el alma De un reggaetón Oh my god Ay qué risa vale Si pudiera encontrar Alguien Que ama esta música Y a mí también El mundo sería perfecto Qué linda Judy Oh Qué lindo Nada Qué lindo Qué lindo Qué lindo Hermoso Hermoso Oh my god Vámonos A nuestro A mi canal Acá vamos al canal Vamos a ir A un video Que hemos hecho De mago de Oz Y voy a leer Y voy a leer los comentarios De ustedes Y los voy a saludar Vamos a hacer Esta excepción Hoy Porque de verdad Que recibo mucho cariño De ustedes Recibo mucho amor Y estoy muy 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 feliz Por todo el cariño Ok Mago de Oz Mago de Oz Ok Mago de Oz Ahorita Ahorita estoy más suelta No me da tanta pena Y todo lo demás Ok Vamos a afinar Ok 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 Si te gustó esta baladita Te recomiendo Escuche Adiós Dulcinea O no me digas adiós Un like para ti Y un corazoncito para ti Aborto espiritual Oh my god Ok Siempre Mago de Oz Saludo desde Honduras Saludo Muchos saludos Ok Espero en el cielo También Es un temazo Espero en el cielo Oh my god Pero ustedes me quieren hacer llorar Vamos a darle corazoncito Ok Hola a todos Todas las personas Que me han escrito Adrián García Escribe Deberías de reaccionar A Diabolus Y música O tu funeral Ya escuchamos tu funeral Nos falta Diabolus Ok Vamos a ver comentarios Satania Con su intro Es genial Las intros que tiene Mago de Oz Atlantia Excelente video Porfa Reacciona A la venganza De Gaia Ay Ese me lo han pedido Bastante Si señor Me lo han pedido Mucho Si reacciona A la venganza Like corazón Like corazón Vamos 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 Seguimos por aquí Gran video Me encantó Me gustaría Que reacciones A la venganza Mira otro más Vamos a darle Corazoncito Support A eternus A eternus Oh my god Disculpen mi mal inglés En su voz Nostra 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 Morte Hay una versión Por 3 Por 3 Son chiquitico Tienes en tu canal De gusto Es cuestión De cada persona No las veo mal Pero se me complica Se me complica Como que me gusta Pero no que Me mató Saben Como que Por ejemplo Todas las que escuché Me ha encantado A pesar de que Ha sido un rock Bastante Me gusta Me gusta La energía La fuerza Que transmite Mago de Oz Esa intro La batería La guitarra Todo Oh my god Oh my god Seguimos leyendo Dani Carrasco Te recomiendo Que reacciones La canción Y el video De tu funeral También de Mago de Oz Es un pedazo de tema Y el video Es genial Ya hicimos La reacción La reacción La reacción La reacción Ya hicimos La reacción De ese tema Y el video Está brutal Tiene mucho Que decir Como que Ya me cansé De que Golpees a mi mamá Ya me cansé Del maltrato Te toca morir Boom In your face Bitch Es fuerte Es fuerte Es fuerte De verdad Porque una niña Tan pequeña Saben O sea Como que Oh my god Oh my god Ira del day Dice por aquí Para no pegarme Oriol parejo Ok Corazón Like Juan Dice Otra recomendación Adicional Es la que ya Te han dado Hechizos Póximas Y brujerías Y brujerías De lo mismo Sigue adelante Con tus reacciones Muchas gracias Corazón Like Y bueno Son muchos Los comentarios Oh my god Son muchísimos No puedo No puedo Con todo Sorry De verdad Con todo Mi corazón Son muchos 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 Si alguna vez Vamos a intentar Dar like Y no leerlos Todos Pero Hola ¿Tienes facebook? Mira Tengo el facebook Utilizo facebook Para compartir Mis trabajos De arte Igual que instagram Por aquí José Navarro El mejor Tema De Mago De Oz Es fiesta Pagana Es España En un clásico De las veredas Veredas Que se llaman La fiesta De los pueblos Wow Fiesta De los pueblos Reacción A esta banda Ok Ok Muchísimas Gracias Por todo El amor Muchas Gracias Por todo El cariño De verdad Que si Estoy muy Feliz Con todo El amor Que ustedes Me dan Gol De Orox Este es Mi amiguito Ok Vamos a seguir Dando por acá Yo sé Que Espera en el cielo Igual Ok Esta de que Espera en el cielo Me la han recomendado Mucho También Vamos a seguir Dándola Pero bueno Bueno Aquí estoy Dándoles like A ustedes Vieron O sea Discúlpenme Ya son muchos Los temas Son muchos Artistas Hola Bellefax Que bonita Reacción Y no es para menos Una canción hermosa Llena de sentimientos Y con una historia Brutal Soy nuevo En tu canal Y te recomiendo Que reacciones Amago de Oz Que Ajá Que las canciones Amago de Oz Al vocalista José Andrade Todo el mundo Dice lo mismo Que José José Andrade Es el mejor Este No sé Será porque Conocí a Amago de Oz Ya con otro Vocalista Y no 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 Logro Como caer En la onda ¿Sabes? Una maravillosa Canción Leo Jiménez También tiene un cover De esta canción Ok Ok Yo creo Desde mi cielo Ah sí Yo creo que Desde mi cielo Con Leo Jiménez Le escuchamos Creo Bueno nada chicos Muchísimas gracias Por recomendarme Este tema Muchísimas gracias Por todo el amor Por todo el cariño Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Donde quedamos Para ver Amago de Oz Por acá Hermoso Esa guitarra Dios mío A mí me encanta Los instrumentos Aparte De la letra De la música Los instrumentos A lo que te lleva Los instrumentos ¿No? Oh my god Oh my god Y más de gran Con vivir Duele siempre Sin ti Necesito Como se educan José Andrade Amago A ver No es este Que estamos Escuchando ahorita No es el ¿Verdad? Oh Es que Este es muy lindo Pero no entiendo Por qué Oh my god Este tema Bueno De los unos Hace 10 años Este es José Andrade El que estamos Viendo ahorita O sea Por favor Corríganme Porque como No conozco Así Mucho Entonces Les pido disculpas Pero No conseguí nada Así en concreto La foto No se ve muy bien No se ven muy bien Las fotografías Lo estoy buscando Pero Yo creo que es él Este José Andrade Creo O no No sé Díganme usted Oh mi vida Mi amor Donde estás Y lloré Tú me preguntabas Cuando te quería yo Te quiero siempre amor Me canto Muchas gracias No quiero amor Lo quiero Lo quiero Lo quiero No quiero No quiero amor No quiero amor